En América Latina a las personas les gusta verte cara a cara, saber que existís, que si tienen un problema te pueden llamar y contactar, que hay alguien detrás de... Todavía no somos como en otros países donde mejor si no hablo con nadie y entro, pago con mi tarjeta de crédito y ya. Acá nos sigue gustando el tomarnos un café, el compartir, el entender al otro y creo que eso, entender eso de nuestra cultura es muy importante a la hora de las ventas, incluso de un producto tecnológico. ¿Qué es el poder de tus ideas? Vine a contar lo que yo llamé el poder de tus ideas, que tiene que ver con, a través de mi experiencia de vida, cómo la tecnología me fue influenciando desde que yo soy chiquitita y en algún momento determinado fue lo que me hizo hacer un clic en mis ideas para decir, bueno, ¿por qué no hacemos algo por la educación? para que a través de la tecnología también se puedan dar clases del mismo modo que uno las hace en forma presencial, donde uno se pueda ver, escuchar, compartir documentos, trabajar en un pizarrón y nada, acercar de alguna manera a las personas a la educación, a la formación profesional, sin importar donde uno esté y qué conexión internet tenga. Es un servicio que le damos a las empresas y a las instituciones educativas, software como servicio. Uno lo que puede hacer es comprar un abono mensual tarifa plana y en muy simples pasos crear su propia universidad virtual, en donde genera los contenidos, la gente participa ahí en los foros, realiza exámenes y los días y las horas que acordaron los entrenadores con los estudiantes, se tienen las clases en vivo y en directo, desde tu celular, una tablet o de tu computadora, simplemente con una conexión internet. Y allí trabajan de la misma manera que lo hacen en un salón, pero cada uno desde su lugar de trabajo, desde su casa o incluso viajando en el colectivo. Fue bastante sorprendente, o sea, cuando nosotros empezamos allá por el 2007, la mitad de las personas se sorprendía de que podía transmitir audio y video y un pizarrón por internet, les parecía casi lógico de pensar. Después se fue acostumbrando y hoy nos pasa que son fanáticos de nuestras soluciones. A diario recibimos mails de lugares muy pequeñitos de todo el país y de América Latina, diciéndonos gracias porque por esto ahora puedo participar de estas capacitaciones, ahora mi empresa ya me capacita todas las semanas y no tengo que viajar, o puedo ir a la universidad y hacer este posgrado sin tener que acercarme a las grandes ciudades. Así que eso está buenísimo y nada, nos sentimos súper orgullosos de haber hecho eso por la educación. Nos pasaron varias cosas. Primero, no sabíamos absolutamente nada de ventas, veníamos todos del mundo de la tecnología, la ingeniería, entonces hablar de marketing o ventas nos parecía algo como súper lejano a nosotros. Sufrimos y peleamos muchísimo con distintos modelos de negocios, muchos de esos a veces tratando de evitar ser nosotros mismos los que salían a vender por miedo al rechazo, por no sentirte cómodo, por no saber cómo hacerlo, hasta que en algún punto entendimos que nadie va a vender mejor tu producto que vos mismo, que sos el que lo hizo, lo conoce y que está dispuesto a escuchar las críticas y de la gente para mejorar. Y ahí fue que empezamos a salir, armamos una campaña de marketing digital con búsquedas en Google, AdWords y todas estas cosas, también mucho de prensa, y empezamos a generar gente llegando a nuestro sitio, que tomaron una cuenta de prueba del producto, a esa gente la contactamos, tratamos de que se conviertan en clientes y hace unos meses ya empezamos a salir de una forma más tradicional a vender puerta a puerta, como tal vez hacían nuestros abuelos con las valijas y demás, porque también nos dimos cuenta que no todo el mundo busca a veces una solución en internet, tal vez le pregunto a un amigo o dice, che, ¿cómo estás resolviendo esto? ¿qué haces? Y nos sorprendimos de darnos cuenta de que si salíamos también a buscar a esos clientes en frío íbamos a generar muchísimo más ventas y es lo que nos está permitiendo crecer mucho en toda la región. Creo que el primer tip es a no tener miedo, a no inventarse obstáculos, o sea, siempre el primer obstáculo que nos ponemos, y en realidad somos nosotros mismos, es no tengo plata o no lo puedo hacer porque necesito X o Y, y la verdad es que cuando uno cree en lo que está haciendo, encuentra la manera de salir adelante, tal vez no es cómodo, uno se tiene que poner en una zona de no confort y decir, bueno, resigno esto, pero estoy ganando esto otro, o vivo arroz, como era nuestro caso, pero cuando uno, digamos, cree en lo que hace, va encontrando las formas, así que lo primero es obviamente vencer los miedos, muchas veces no son externos, son propios, dar ese paz, animarse a emprender, y después no tener miedo a contar sus ideas, que eso es algo que lo veo mucho y que nos pasó también en algún momento a nosotros, creer que el otro te va a robar lo que vos estás haciendo por contárselo, y en realidad hay un montón de gente que desinteresadamente te quiere ayudar, y entonces está bueno contarlo y compartirlo, porque como me dijeron una vez a mí, la idea vale un peso y los otros 99 para llegar a 100 es la ejecución de esa idea, así que nada, animarse también a contarlo.